A que me tienen de vuelta, voy recorriendo lugares Me paseo de rancho en rancho, así como en las ciudades No me gusta la tristeza, menos la vida amargarme La vagancia es muy bonita, no hay que dejarla pasar Es poco lo que vivimos, los años volando va Entre mujeres y amigos, yo me las voy a gozar Que mujeres tan hermosas, se miran en Culiacán Allá por Guadalajara, y el puerto de Mazatlán En Chihuahua y por Durango, ni se dice a Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!